Un día 5 de marzo de 1984 se estrenó por las pantallas de Canal 13 la teleserie Los Títeres. Es mi verdad. Yo quiero amar y ser amada. Quiero vivir para un solo amor. No eres dueña de tu vida, somos títeres nada más. Nuestros hilos son el destino que nos mueve a voluntad. No eres dueña de tu vida, somos títeres nada más. Nuestros hilos son el destino que nos mueve a voluntad. Gracias por ver el video.